Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a mis colegas y al Centro Cultural, acá en Tiltil. Estamos en la clase de reciclaje y hoy estamos en las 12 semanas de participación, el primer semestre. Quiero decir que ha sido muy, muy lindo compartir con mis colegas y principalmente la maestra que nos trae a todas juntas y nos motiva mucho en las clases, nos da apoyo. El reciclaje es un tema de tratar de inventar cosas sin tratar de gastar mucha plata. Se supone que es la palabra reciclaje lo que lo dice y cada semana tratamos de pensar en nuevas cosas, de importar a la clase y ha sido muy, muy... he aprendido mucho. No sabía que teníamos, muchas de nosotros, un lugar artístico dentro de nosotras, pero pienso que ha salido todo en el resultado que aquí tenemos para presentarles hoy. Soy Estalla Segovia. Me parece muy entretenido el taller por aprender a reciclar tarros, plantas, así para poder hacer maceteras y hacerlo así bonito. Y lo recomiendo mucho. Lo disfruté mucho y me entretuve mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!